¡Hola! ¡Buenos días! Bienvenido a mi canal, Ana la Viajera. Bienvenido a mi chavacana. Let's sit back and relax. To find, encontrar, encontrar. My name is, mi nombre es, mi nombre es, year, año, año. Date, fecha, fecha. Hour, hora, hora. Minute, minuto, minuto. Second, segundo, segundo. Tomorrow, mañana, mañana. Lunch, almuerzo, almuerzo. Dinner, cena, cena. Breakfast, comida, de haga. Action, dirección, dirección. North, norte, norte. South, sur, sur. West, oeste, oeste. East, este, este. One, uno, uno, two, dos, dos, three, tres, 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 four, cuatro, cuatro, five, cinco, cinco, six, seis. Seis, seis, seven, siete, siete. Siete, siete. Eight, ocho, ocho. Nine, nueve, nueve. Ten, diez, diez, diez. Zero, cero, cero. One hundred, cien, cien. One thousand, mil, mil. One, un, mil, mil, un, mil, 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 mil. Coin, sencillo, sencillo. I am, y yo, y yo. I can, puede yo, puede yo. I know. Sabe yo. Sabe yo. I need. Necesita yo. Necesita yo. I like. Quiere yo. Quiere yo. I don't like. No quiere yo. No quiere yo. I have. Tiene yo. Tiene yo. I go. Andayo. Andayo. I understand. Te entende yo. Te entende yo. I don't understand. Hinde yo. Te entende. Here you go. Aquí tiene. Aquí tiene. That's great. Bueno. Bueno. Stop. Para. Para. We're here. I refuse. No hayo acepta. No hayo acepta. Cool down. Enfria. Enfria. Let's work. Trabaja ta. Trabaja ta. That's odd. Otro man se. Otro man se. I'm persevering. Tancayo tio. Tancayo tio. I will cancel. Cancela yo. Cancela yo. We're trustworthy. Puede. Puede compiakanamon. Puede compiakanamon. Puede compiakanamon. Everybody's here. Takitodo. 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 We'll rebuild. Construy kita. Don't fret. No to man alala. It's inevitable. Hindi se puede evita. Follow him. Segui con ele. Segui con ele. That works. That's sufficient. Basta ya sé. O suficiente ese. Come immediately. Vené aquí pronto. Vené aquí pronto. We're winners. Ya gan a came. Ya gan a came. They're rich. Rico came. Rico came. You're ruthless. Muay y tu lástima. Muay y tu lástima. We're unlucky. Muay came suerte. Muay came suerte. That's possible. Posible se. Posible se. He'll understand. Entendé se ele. Entendé se ele. Alibé. Siguió. Siguió. Everybody cheered. Todo yan palagpakan. Todo yan palagpakan. He coughed. Ya to se ele. Ya to se ele. We know. Sabe came. Sabe came. Come alone. Venezolo. Venezolo. That's rubbish. Basura se. Basura se. It's midnight. Medianoche ya. Medianoche ya. Write something. Escribí más quincosa. Escribí más quincosa. They're arguing. Tan peleajan sila. Tan peleajan sila. I'm blind. No puede yo mirar. No puede yo mirar. I'm restless. No puede yo descansar. No puede yo descansar. I'm psychic. Psychic yo. Psychic yo. I'm starving. Tiene yo hambre. Tiene yo hambre. She is lucky. Suerte ele. Suerte ele. I'm faster. Mas pronto yo. Mas pronto yo. You're incredible. Bien bueno gatú. Bien bueno gatú. We're unrelated. Indécame ca ano ano. O indécame man pariente. We've succeeded. Ya puede quitarse. Ya puede quitarse. Everyone dreams. Todo tiene ambición. O todo tiene sueño. That's right. Amuse. Amuse. His crying. Talyora ele. Talyora ele. Return immediately. Volvedayun. Volvedayun. We're unemployed. No hay camé trabajo. No hay camé trabajo. We're shocked. Espantácame. Espantácame. You're cool. Bueno tú. Bueno tú. We survived. Ya sobreviví quita. Ya sobreviví quita. Call him. Llama con él. Llama con él. It's undamaged. Hinde leque brau. Hinde leque brau. Sweet dreams. Dulce sueño. Dulce sueño. His Filipino. Filipino ele. Filipino ele. Stop lying. No man pamparón. No man pamparón. Someone's outside. Someone's outside. Tiene gente afuera. Tiene gente afuera. We're wealthy. Rico came. Rico came. I'm sincere. Fiel y yo. Fiel y yo. Speak quietly. Habla bajo. Habla bajo. You're unfair. Hinde tu justo. Hinde tu justo. Worthy press. Bien triste came. Bien triste came. I rescheduled. I rescheduled. Man reschedulio. Man reschedulio. That's important. Importante ese. Importante ese. I'm upstairs. Arriba yo. Arriba yo. Who yelled. Can ya grita. Can ya grita. Duty calls. Deber tal llama. Mío deber tal llama. That's interesting. Interesante ese. Interesante ese. Try again. Intenta de nuevo. Intenta de nuevo. Keep reading. Continua leer. Continua leer. Please stop. Por favor para. Por favor para. I left. Ya sale yo. Ya sale yo. How annoying. Bien macapeste. Bien macapeste. Anybody home? Quien tali na casa. Quien tali na casa. Release him. Ase cunele saleh. Ase cunele saleh. It's occupied. Inde vacante. Inde vacante. O ocupau. Ocupau. Who found? Quien ya la ma? Quien ya la ma? Don't laugh. Noreí. Noreí. It's odd. Otro maneste. Otro maneste. She's busy. Mucho le cosa te hace. Mucho le cosa te hace. Go inside. Anda adentro. Anda adentro. He volunteers. Yan voluntario ele. Yan voluntario ele. I'm managing. Ta manejayo. Ta manejayo. That's him. Elekel. Elekel. You're overreacting. Ta exagera tu. Ta exagera tu. You're crazy. Loco tu. Loco vos. He is dreaming. Ta suñale. Ta suñale. You cheated. Yan dayat tu. Ya hace tu loco. I'm greedy. No hayo lástima. No hayo lástima. That's disgusting. Bien grosero. Bien grosero. You're articulate. Articulao ele. Articulao ele. They're babies. Mga baby pa sila. Mga baby sila. They're babies. Mga baby sila. Mga baby sila. They're Asians. Aseano sila. Aseano sila. He's funny. Makarisa ele. Makarisa ele. I'm diff. Hindi yo ta pwede uwi. Hindi yo ta pwede uwi. I'm single. Soltero yo. Soltera yo. I'm married. Kasaw yo. Kasaw yo. I'm shocked. Espantaw yo. Espantaw yo. We're confident. Nwaika me huya. Nwaika me huya. She runs. Ta korre ele. Ta korre ele. He jogs. Tan jogging ele. Tan jogging ele. I exercise. Ta hace yo ejercicio. Ta hace yo ejercicio. They're dead. Muerto y asila. Muerto y asila. Write him. Escribí cunele. Escribí cunele. Study hard. Estudia mucho. Estudia mucho. He is coming. Ta bene ele. Ta bene ele. They cheat. Ta hace sila loco. Ta hace sila loco. We're grateful. Bien agradecido Camil. Bien agradecido Camil. How are you? Que tal tú? Que tal tú? Do you speak English? English? Tabla tu ingles? Tabla tu ingles? I am. Yo. Yo. I'm well. And you? Okay lang y yo. Y tú? Very well. Thank you. Bueno man. Gracias. Bueno man. Gracias. Do you understand? Ta entende tú? Ta entende tú? I don't know. No sabe yo. No sabe yo. I need help. I need help. Necesita yo ayuda. Necesita yo ayuda. Welcome to the Philippines. Bienvenido na las Filipinas. Bienvenido na las Filipinas. Welcome to Zambuanga City. Bienvenido na Ciudad de Zambuanga. Bienvenido na Ciudad de Zambuanga. Can I help you? Puede yo ayuda contigo? Puede yo ayuda contigo? I have a reservation. Tiene yo reservación? Tiene yo reservación? May I have your name? Puede tú darle de tuyo nombre? Puede tú darle de tu nombre? Do you have a room free? Tiene ustedes vacante cuarto? Tiene ustedes vacante cuarto? Yes. I have a single room free. Sí. Tiene que me un single room? Sí. Tiene que me un single room? I will take it. Saca yo sé. Saca yo sé. What floor is the room on? Cosa piso el cuarto? Cosa piso el cuarto? The fifth floor. Na quinto piso. Na quinto piso. Is there an elevator? Is there an elevator? Tiene elevador? Tiene elevador? Sí. Justo na detrás di tuyo. Justo na detrás di tuyo. How far is the beach? ¿Cuánto de lejos el playa? ¿Cuánto de lejos el playa? Five minutes walk? Cinco minutos caminando. Cinco minutos caminando. Me too. Yo tambien. Yo tambien. I speak English. Ta hablayo ingles. Ta hablayo ingles. I speak a little French. Ta hablayo un poco francés. Ta hablayo un poco francés. My Spanish is not good. Mi español hinde bien bueno. Mi español hinde bien bueno. Where are you from? De onde tú? De onde tú? I'm from Mexico. De Mexico yo. De Mexico yo. I come. Bene yo. Bene yo. You speak Italian very well. Tabla tu italiano muy bien. Ta habla tu italiano muy bien. Do you speak French? Tabla tu francés? Tabla tu francés? A little. Un poco. Un poco. I would like a cup of coffee, please. Quiere yo un taza de café, por favor. Quiere yo un taza de café, por favor. Do you have any desserts? Tiene cosa dulce? Tiene cosa dulce? What would you like to eat? Cosa tu quiere comer? Cosa tu quiere comer? I don't have anything. Tiene yo nada. No tiene yo nada. Would you like a bottle or glass? ¿Quieres tú un botella o vaso? ¿Quieres tú un botella o vaso? There are no bags. No hay banco. No hay banco. Is there an ATM? ¿Tiene cajero? ¿Tiene cajero? I would like a slice of pizza, please. ¿Quieres yo un porción de pizza, por favor? ¿Quieres yo un porción de pizza, por favor? I want to buy something for you. ¿Quieres yo comprar una cosa para contigo? Let's go shopping. Anda tamán shopping. Anda tamán shopping. There is a big pharmacy. Tiene un grande farmacia. Tiene un grande farmacia. There are so many people. Hay mucha gente. Hay mucha gente. He is right. Tienele razón. Tienele razón. Right? ¿De veras? ¿De veras? The customer is right. El cliente siempre tiene la razón. El cliente siempre tiene la razón. I can't find it anywhere. ¿No puede yo encontrar más que en donde? No puede yo este encontrar más que en donde. He doesn't like fish. No hay le gusta el pescado. No hay le gusta el pescado. Is there any soup? ¿Tiene sopa? ¿Tiene sopa? She doesn't like tea or coffee. No quiere el hecha a ni café. No quiere el hecha a ni café. They are my favorite. Mano favorito es el mío. Mano favorito es el mío. Coffee is my favorite drink. El café es mi bebida favorito. El café es mi bebida favorito. What's that? What's that? ¿Cosa sé? ¿Cosa sé? This, that. Ese, aquel. Ese, aquel. Actually, in fact... He likes coffee. ¿Quiere le café? ¿Quiere le café? This is my friend. Este di mio amigo. Este di mio amigo. Does your boyfriend have a job? ¿Tu novio me trabajo? ¿Tú novio tiene trabajo? Does he has a girlfriend? ¿Tiene él en novia? ¿Tiene él en novia? This is my mom. Mío mamá. Mío mamá. I want a wife. I want a husband. ¿Quiere yo un mujer? ¿Quiere yo un marido? He's my brother. Él es mío hermano. Él es mío hermano. Who are they? ¿Quién se sila? ¿Quién se sila? He works in an office. Ta trabajale na oficina. Ta trabajale na oficina. I don't know that person. No conoce yo con ese gente. No conoce yo con ese gente. Just write. Bueno y alang. Bueno y alang. It's possible. Posible se. Posible se. It's necessary. Necesita se. Necesita se. It's impossible. Imposible se. Imposible se. I'm a little confused. Medio tambullón yo. Medio tambullón yo. I want to find a theater. Quiero encontrar ese teatro. Quiero encontrar ese teatro. I'm anxious. Ansioso yo. Ansioso yo. I'm excited. Con ansias yo. Con ansias yo. It's expensive. Caros te. Caros te. It's cheap. Baratos te. Baratos te. It's on the street. Na calles te. Na calles te. Can you speak slower, please? Puede tu habla hinay hinay lang? Puede tu habla hinay hinay lang? I write stories every day. Describi yo historia todo el día. Describi yo historia todo el día. I'm a journalist. Periodista yo. Periodista yo. Periodista yo. He's a doctor. Doctor L. Doctor L. She has brown eyes. Tiene le ojos café. Tiene le ojos café. Tiene le ojos café. He has gray hair. Tiene le pelo gris. Tiene le pelo gris. Sometimes she wears a red dress. Tiene vez ta usa ele vestido colorao. Tiene vez ta usa ele vestido colorao. The doctor thinks he needs medicine. El doctor ta pensa na necesita ele medicina. El doctor ta pensa na necesita ele medicina. This is an emergency. Emergencia este. Emergencia este. Take it easy. Calma. Calma. I'm coming. Paralia yo. Paralia yo. Shut your mouth. Callabocatú. Callabocatú. Are you working? Tatrabajatú? Tatrabajatú? It's secret. Secretos este. Secretos este. He loves her. Quiere ele con ele. Ta ama ele con ele. I'll come back. Mira la ño. Mira la ño. I envy him. Tan envidia yo con ele. Tan envidia yo con ele. Can I help? Puede yo ayuda? Puede yo ayuda? Let me go alone. Deja comigo sale solo. Deja comigo sale solo. Is it still raining? Tan ulan pa? Tan ulan pa? Thank you in advance. Gracias de antemano. Gracias de antemano. Can you help me? Puede tú ayuda conmigo? Puede tú ayuda conmigo? Is he a teacher? Profesor se ele? Profesor se ele? Tell me the story. Junta conmigo historia. Junta conmigo historia. May I try it on? Puede yo ser pruba? Puede yo ser pruba? Get well soon. Ojalá queda tú en buena mente. Ojalá queda tú en buena mente. I don't feel well. Malo yo está sin ti. Malo yo está sin ti. Long time no see. Mucho tiempo no hay yo mirar contigo. Mucho tiempo no hay yo mirar contigo. Come on. Vene ya. Vene ya. I'm interested in. Interesado yo na... Interesado yo na... Interesado yo na... ¿Dónde está duele? Call an ambulance. Llama a ambulancia. Llama a ambulancia. Which city should we visit? ¿Cosa ciudad que te debe visitar? ¿Cosa ciudad que te debe visitar? You have to have a ticket and a visa. ¿Debe tú tiene ticket y visa? ¿Debe tú tiene ticket y visa? I think so. Ta creyé yo. Ta creyé yo. Follow his example. Sigue su ejemplo. Sigue su ejemplo. It will snow tomorrow. Man snow mañana. Man snow mañana. He speaks French. Ta habla le francés. Háblale francés. Please follow me. Sigue conmigo, por favor. Sigue conmigo, por favor. Read after me. Lee después yo. Lee después yo. Aren't you thirsty? ¿Hinde tú tan con sequía? ¿Hinde tú tan con sequía? Wash your face. Lava de tu cara. Lava de tu cara. Is he right? ¿Tiene le razón? ¿Tiene le razón? They are pretty. Mga bonita sila. Mga bonita sila. He is patient. Pasencioso lang ele. Pasencioso lang ele. Do you smoke? Tapumatú. Tapumatú. My father smokes. Mi padre tapuma. Mi padre tapuma. They live downstairs. Tapibis sila abajo. Tapibis sila abajo. Tapibis sila abajo. I love this picture. Ta ama yo con este retrato. O ya gusta yo con este retrato. What are you doing? Cosa tú ta hace? Cosa tú ta hace? I have an idea. Quiene yo idea? Tiene yo idea. The boy is running. Ese chico ta corré. Ese chico ta corré. This is my dog. Este el de mi opero. Este el de mi opero. How do I get there? Pa' que modo yo llega a elí? Pa' que modo yo llega a elí? Go through those doors. Pasan na mga puerta. Pasan na mga puerta. How much does it cost? Cuanto este? Cuanto este? That's expensive. Caro ese. Caro ese. I have a cheaper one. Tiene yo aquí más barato. Tiene yo aquí más barato. The sand is hot. Bien caliente el arena. Bien caliente el arena. It burns my feet. Ta' se le queman mi pies. Ta' se le queman mi pies. Let's run. Corre quita. Corre quita. It's a great day. Bien vale el día. Bien vale el día. Tomorrow will be fun. Mañana bien alegre. Mañana bien alegre. It's raining. Tan ulan ya. Tan ulan ya. When will it stop? Cuando mansepara. Cuando mansepara. Let's have a nap. Man siesta quita. Man siesta. I love the rain. ¿Quiere quiere yo con el ulan? Let's go out for dinner. Sale quita afuera para cenar. Sale quita afuera para cenar. Which restaurant? Cosa restaurante. Cosa restaurante. You're funny. Macariza tú. Macariza tú. You're sweet. Dulce tú. Dulce tú. Let's have a drink. Toma quita. Toma quita. With pleasure. Con placer. Con placer. It's very warm. Bien caliente. Bien caliente. Would you like to swim? Quiere tú nada. Quiere tú nada. Let's sit in the shade. Sinta quitana sombra. Sinta quitana sombra. Good idea. Buen idea. Buen idea. This restaurant is busy. Este restaurante bien lleno. Este restaurante bien lleno. We must wait for a table. Debe quita esperar para un mesa. Debe quita esperar para un mesa. It won't be long. Inde man se tarda. Inde man se tarda. I hope not. Espera yo cae hinde. Espera yo cae hinde. I would like to rent a car. Quiere yo alquilacoche. Quiere yo alquilacoche. For how much time? Por cuánto tiempo? Por cuánto tiempo? Where is breakfast served? ¿Dónde te sirvi el agahan? ¿Dónde te sirvi el agahan? O, ¿dónde te sirvi el almuerzo? ¿Dónde te sirvi el almuerzo? First door on your left. Primera puerta de tuyo de izquierda. Primera puerta de tuyo izquierda. What time do you close? ¿Qué hora ustedes tacerá? ¿Qué hora ustedes tacerá? That's late. Tarde a sé. Tarde a sé. It's perfect. Perfectole. Perfectole. We will come here again. Virácame aquí. Virácame aquí. It's delicious. Delicioso L. Delicioso L. Do you have the key? ¿Tiene tu el llave? ¿Tiene tu el llave? It's safe. Segurá'o aquí. Segurá'o aquí. Segurá'o aquí. Drive faster. Manejá'o más pronto. Manejá'o más pronto. That's dangerous. Peligroso que él. Peligroso que él. We will miss our train. Perde quita el tren. Perde quita el tren. We will not be late. Inde quita llega tarde. Inde quita llega tarde. Please slow down. Por favor, hinayhinay lang. Por favor, hinayhinay lang. We're almost there. Cerca y agad kita. Cerca y agad kita. I'm going to be sick. Enfermaya yo. Enfermaya yo. In a half hour. En media hora. En media hora. Let's stop. Para kita. Para kita. Let's eat. Come kita. Come kita. Where should we go? Donde kita debe anda? Donde kita debe anda? Shall we take train? Tomakita el tren? Tomakita el tren? How beautiful. Como de bonito. Como de bonito. Like you. Igual contigo. Igual contigo. You flatter me. Tan flatter tú conmigo. Tan flatter tú conmigo. I enjoy it. Te gusta yo sé. Te gusta yo sé. Let's take a boat ride. Un taquita barco. Un taquita barco. I will buy the tickets. Compra yo el ticket. O compra yo el manga ticket. The water is so blue. Bien azul el agua. Bien azul el agua. The sky is blue. Let's stay here forever. Let's stay here forever. ¿Queda quitar aquí hasta para cuándo? ¿Queda quitar aquí hasta para cuándo? I wish I could stay. Ojalá puede yo aquí queda. O puede yo aquí queda. I live in one week. Sale yo na una semana. Sale yo na una semana. I will see you in six months. Mira yo contigo en seis meses. Mira yo contigo en seis meses. I have sand in my shoes. Tiene yo arena na mis zapatos. Tiene yo arena na mis zapatos. Empty them. Vaya con ese. Vaya con ese. Wash your shoes. Lava tus zapatos. Lava tus zapatos. I need new clothes. Necesita yo nueva ropa. Necesita yo nueva ropa. They look pretty. Bonito le. Bonito le. Would you like dessert? Quiero tu dulce. Quiere tu dulce. You can pay at a counter. You can pay at a counter. Puede tu pagar na counter. Puede tu pagar na counter. Where is the bathroom? ¿Dónde está el baño? ¿Dónde está el baño? Over there. Over there. Alí. Alí. Down the stairs. Baja na escaleras. Baja na escaleras. Around the corner. Cerca lang alí. Cerca lang alí. Almost lunchtime. Cerca ya el almuerzo. Cerca ya el almuerzo. You're a nice person. Bueno tu como en persona. O, bueno tu gente. Next year will be better. El próximo año sale más bueno. El próximo año sale más bueno. Do you know the way? ¿Sabe tú el camino? ¿Sabe tú el camino? I remember the way. Te acorda yo el camino. Te acorda yo el camino. You have a good memory. You have a good memory. Tiene tu buena memoria. Tiene tu buena memoria. What's that thing? What's that thing? Cosa es a cosa. Cosa es a cosa. The world is changing. El mundo te sigue cambiá. El mundo te sigue cambiá. Everything has changed. Todo te cambia. Todo te cambia. I can see that. Te mira yo ese. Te mira yo ese. I'm scared. Tiene yo miedo. Tiene yo miedo. I like this part. Te gusta yo este parte. Te gusta yo este parte. Take my hand. Toma mi mano. Toma mi mano. Hold my hand. Agara mi mano. Agara mi mano. It's exciting. Bien emocionante. Bien emocionante. It's the best part. Ese es el parte más bueno. Ese es el parte más bueno. Look at that woman. Mira con ese mujer. Mira con ese mujer. ¿Quién? 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 Help her. Ayuda con él. Ayuda con él. ¿Quién? ¿Puedes encontrar un lugar? ¿Puedes encontrar un lugar? ¿Puedes encontrar un lugar? There's one. Tiene uno. Tiene uno. Good job. Buen trabajo. You're interesting. Bien interesante tú. Bien interesante tú. Here's my phone number. Aquí está. Dime un número de teléfono. Aquí está. Dime un número de teléfono. This is good beer. ¿Bueno este cerveza? ¿Bueno este cerveza? Let's have some more. Saca paquita más. Saca paquita más. Do you have enough money? ¿Tiene tu suficiente sen? I will use my credit card. Usa yo mi tarjeta de crédito. There is a map. ¿Tiene un mapa? Tiene un mapa. We need to take the bus. Necesita quitar un tabús. Necesita quitar un tabús. Can you find a taxi? ¿Puedes encontrar un taxi? ¿Puedes encontrar un taxi? I cannot see one. No puede yo mirar uno. No puede yo mirar uno. Let's ask someone. Pregunta da más quien con quien. Pregunta da más quien con quien. That's too much work. Demasiado me trabajo ese. Demasiado me trabajo ese. It was a long day. Bien largo el día. Bien largo el día. I want to sleep. Quiere yo dormir. Quiere yo dormir. It will last a long time. Durace mucho tiempo. She's a great singer. Un buen cantante ele. Un buen cantante ele. I wish I could sing. Ojalá puede yo cantar. Ojalá puede yo cantar. I'm bored. No hay cosa que hace. No hay cosa que hace. That mountain is high. Ese monte bien alto. Ese monte bien alto. It's very big. Bien grande. Bien grande. What will you do next? Cosa tú haces después? Cosa tú haces después? I will go to sleep. Anda ya yo dormir. Anda ya yo dormir. I will stay awake. Desperto siempre yo. I have a few bottles of wine. Tiene yo poco manga botella de vino. Tiene yo un poco manga botella de vino. Let's drink them all. Toma quitase todo. Toma quitase todo. Is it illegal? Illegal se? Illegal se? That's unfortunate. Bien desafortunado ese. Bien desafortunado ese. Can you open the door? Puede tú abrir el puerta? Puede tú abrir el puerta? It's heavy. Bien pesado. Bien pesado. Let me help you. Deja yo ayuda contigo. Deja yo ayuda contigo. You're very kind. Bien amable tú. Bien amable tú. Do you have some fresh milk? ¿Tiene ustedes leche fresco? ¿Tiene ustedes leche fresco? Do you like some? ¿Tiene tú cosa quiere? ¿Tiene tú cosa quiere? ¿Tiene tú cosa quiere? Yes, please. Sí, por favor. Sí, por favor. Here you are. Aquí está. Aquí está. Are you free? Libre tú? Libre tú. Where can I take you? ¿Dónde yo contigo puede llevar? ¿Dónde yo contigo puede llevar? To the airport, please. ¿Na airport, por favor? ¿Na airport, por favor? Right away, sir. En seguido, señor. En seguido, señor. Where are you from? ¿De dónde tú? ¿De dónde tú? I'm from the Philippines. Y yo de Filipinas. Y yo de Filipinas. That's a nice country. Un bonito nación ese. Un bonito nación ese. This chair is comfortable. Comportable es Cecilia. Comportable es Cecilia. Please follow me. Por favor, sigue conmigo. Por favor, sigue conmigo. One kilometer. Un kilómetro. Un kilómetro. We will be there soon. Allí gáyácame pronto. Allí gáyácame pronto. Is it far? Lejos sé. Lejos sé. That car is fast. Ese coche bien pas-pas-pas. Ese coche bien pas-pas. I like the color. Te gusta yo ese color. Te gusta yo ese color. I like the speed. Te gusta yo el velocidad. Te gusta yo el velocidad. We will get sunburned. Hay que maquita. Hay que maquita. The problem is soul. Ya alegra el problema. Ya alegra el problema. The sun is shining. Ta brilla el sol. Ta brilla el sol. Let's go skiing. Man skiing kita. Man skiing kita. It will be a great day. Hay queda un buen día. Hay queda un buen día. I am so happy. Bien alegre, Gatio. Bien alegre, Gatio. I am having a good time. Ta divertido. Ta divertido. I want to leave. Quiere yo salir. Quiere yo salir. All right, we'll go. Bueno. Ahí sale aquí. Ahí sale aquí. It's very noisy. Bien alboroto. Bien alboroto. It's very quiet here. Bien silencio aquí. Bien silencio aquí. I like city more. Mas quiere yo el ciudad. Mas quiere yo el ciudad. I like cake better. Mas quiere yo el cake. Mas quiere yo el cake. Do you like ice cream? ¿Quiere tus sorbetes? ¿Quiere tus sorbetes? Let's have both. Sacata el dos. Sacata el dos. That's a great idea. Buen ideas, sé. Buen ideas, sé. Please put your coat in the closet. Por favor, pone tu americana na aparador. Por favor, pone tu americana na aparador. I cannot open the door. No puede yo abrir puerta. No puede yo abrir puerta. I don't want to know. I don't want to know. No quiere yo saber. No quiere yo saber. That's great. Bueno ese. Bueno ese. It's not so good. Hinde ser bien bueno. Hinde ser bien bueno. My hand is cold. Bien frío mi mano. Bien frío mi mano. Now it's warm. Ahora caliente. Ahora caliente. The show is finished. Ya caballar salida. Ya caballar salida. It's short. Cortole. Cortole. Let's have another one. Saca pata otro. Saca pata otro. Yes, we have time. Si, tiene quita tiempo. Si, tiene quita tiempo. Welcome to Paris. Bienvenido a Paris. Bienvenido a Paris. Life is short. Corto el vida. Corto el vida. Sleep more. Durmi más. Durmi más. My eyes hurt. Te duele de mí ojos. Te duele de mí ojos. It's Monday today. Lunes ahora. Lunes ahora. Let me see it. Deja conmigo mira. Deja conmigo mira. I have a suggestion. Tiene yo su gestión. Tiene yo su gestión. What do you mean? Cosa tú quiere decir. Cosa tú quiere decir. Are you busy now? Marada tu cosa te hace. Marada tu cosa te hace. He can swim well. Te puede leer nada buenamente. Te puede leer nada buenamente. I want to drive. Quiere yo manejar. Quiere yo manejar. Are you new here? Nuevo tú aquí. Nuevo tú aquí. Tell me about it. Junta conmigo sobre con aquel. Junta conmigo sobre con aquel. Come and see me. Vene y man mirá janta. Vene y man mirá janta. This is their house. Ese di la casa. Ese di la casa. Thank you for today. Gracias por este día. Gracias por este día. Let's take a break. Toma quita descanso. Toma quita descanso. I'm going to start. Ay empeza yo. Ay empeza yo. Do you know the reason? ¿Sabes tú el razón? ¿Sabes tú el razón? The pain is getting worse. El dolor está empeora. El dolor está empeora. Where are you going? ¿Dónde tú anda? ¿Dónde tú anda? Excuse me, who are you? Es culpa. ¿Quién tú? Have you called her yet? ¿Ya la maya tú con ele? ¿Ya la maya tú con ele? I am 30 years old. Tiene yo 30 años de edad. Tiene yo 30 años de edad. He can drive. Puede le maneja. Puede le maneja. I like to travel by myself. ¿Te gusta yo viajar solo? What are you doing? What are you going to have? ¿Cosa tú hay tiene? He is a student at a high school. Un estudiante Elena secundaria. Un estudiante Elena secundaria. How's business? ¿Qué tal el negocio? ¿Qué tal el negocio? How embarrassing. Como de maca vergüenza. Como de maca vergüenza. I am free now. Libre yo ahora. Libre yo ahora. Everybody likes him. Todo quiere con él. Todo quiere con él. I am very busy. Bien manada yo cosa das sé. Bien manada yo cosa das sé. You look pale. Maputlatú. Maputlatú. I am sorry. Perdona. Perdona. I'll miss you. Ay manmiss yo contigo. Ay manmiss yo contigo. I'm just beginning. Te empeza pa lang yo. Te empeza pa lang yo. I play tennis. Ta jugay yo tennis. Ta jugay yo tennis. Stop crying. Deja de llorar. Deja de llorar. Deja de llorar. Deja de llorar. Deja de llorar.